El director técnico de la selección nacional Walter Claverie continúa trabajando en el octavo morfociclo, en el cual continúa la búsqueda de lograr la adaptación a la periodización táctica de los jugadores. Claverie ha confirmado que ya cuenta con una base de trabajo y solo en algunas posiciones busca algún jugador que pueda modificar algo en el esquema táctico. Hay un modelo de juego, entonces en el modelo de juego intentamos que los conceptos que queremos transmitirle a los jugadores se vayan afianzando, se vayan repitiendo y que los jugadores nuevos que vienen, por decirlo así, que no han trabajado con nosotros, sepan a qué estamos apuntándole, porque no sabemos al final con quiénes vamos a contar ya cuando estemos cerca de, no solo los amistados que vienen para Estados Unidos, sino cerca también de los partidos de septiembre. Entonces la intención es repetir conceptos, que ellos tengan un mapa mental de lo del modelo y estar buscando que cada día lo entiendan más, porque el fútbol es de conocimiento, el problema del fútbol de Guatemala, lo he dicho un montón de veces, es ese. El profesor Claverie afirmó que espera contar con su base de la selección nacional para los amistosos en Estados Unidos contra Armenia y Venezuela, a pesar de que en esas fechas estarán disputando las finales del torneo clausura 2016 de la Liga Nacional. Hay una base que ya sabe más o menos a qué le apuntamos, pero sin embargo tenemos que seguir insistiendo para que no olviden lo que intentamos transmitirles, entonces estamos buscando eso, aunque para los Juegos de Estados Unidos intentaremos llevar esta base, pero no lo sabemos hasta ver cómo evoluciona el torneo. Seguramente que afecta, lo ideal es llevar la mejor selección con el mejor trabajo a jugar esos partidos, pero sabemos que el torneo no lo va a permitir, entonces debemos ser siempre positivos, no buscar razones para no hacer las cosas, sino tratar de hacer lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que nos apremien, y hay que llevar el mejor equipo que podamos dentro de lo que nos permita el torneo. Además, Claverie tuvo palabras para los tres nuevos futbolistas llamados a este morfociclo de trabajo, el desempeño de Wilson Ramos, Juan Cardona y de Brandon de León. Wilson juega de lateral en Sushi, y yo si lo traigo acá y le doy una oportunidad para ver cómo se comporta en selección, lo tengo que usar en una posición más adelante, porque él no es un jugador muy bueno en el juego aéreo, entonces no podemos competir con selecciones que tienen un jugador de 1,80 o 1,90, ponerlo a competir con él, pero en la parte ofensiva sí puede competir porque no va a tener ese problema y es donde él podría hacer valer su fútbol, sabiendo que él también en ligas menores, él jugó siempre de extremo, no de lateral, yo fui el que lo fui haciendo más de jugar de lateral, entonces sé que conoce la posición y que podemos usarla un poco más arriba. Los he visto poco, hay cosas que me gustan de ellos y hay cosas que no estoy de acuerdo con ellos, pero al jugador hay que ir explicando qué es lo que uno persigue y si él puede entrar en lo que las necesidades del fútbol guatemalteco tiene, pues serán tomados en cuenta y si no pueden, pues hay que buscar a otros. Guatemala estará disputando un partido interescuadras contra la selección nacional sub-20 este miércoles a partir de las 9.30 horas en las instalaciones del proyecto Gol. ¡Gracias!